¡Pero, perro, 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 mi amigo! No, alabaré, 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 alabaré a mi señor. Dale. Vamos. Que perra, que perra, que perra, que perra, que perra, que perra, mi amiga. No. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Dale. Alabaré, alabaré, que acabaré mi amiga. Que perra, que perra, que perra, que perra, que perra. Gracias.